¡Vamos! Para mí siempre será la mayor de mis riquezas Para mí siempre será la mayor de mis riquezas Este es mi hermosa bella y a mi amor de compañera Este es mi hermosa bella y a mi amor de compañera ¡Vamos! Arrincó la vela, écharme la rincón 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 ¡Ale! ¡Ale! Ella me hace el final porque te quise el cuchillo Ella me hace el final porque te quise el cuchillo Yo lo hice por todo bien, yo no vuelvo en un presidio Yo lo hice por todo bien, yo no vuelvo en un presidio ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!